Hola, bienvenidos. Este es Espacio Vital. Soy Gabriela Mora y recuerda que cuando te toca, te toca. Y hoy te toca estar aquí conmigo en este que es tu espacio. Estamos transmitiendo desde Phoenix para el mundo a través de la señal de frecuencia alterna, tu espacio en la radio. Y estamos muy, muy contentos el día de hoy de que nos acompañen. Recuerden que nos pueden encontrar en todas nuestras plataformas sociales, en Facebook, en Twitter, Instagram, en YouTube. Me encanta escuchar sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas muy importantes. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Claudia Guardiola, sobreviviente de cáncer de seno, quien el día de hoy nos va a compartir su historia. Nos va a decir qué es lo que más le ha ayudado a salir adelante con esta enfermedad y qué cambios ha hecho en su vida. Sobre todo, muy positivos. Ella es originaria de Sinaloa. Ella es licenciada en Administración y Finanzas. Ha hecho también diversos cursos sobre nutrición, marketing, diseño de imagen. Es graduada de la Universidad de Occidente en Los Mochis, Sinaloa. Ella también es guía y coordinadora en Phoenix de talleres de oración. Y entre sus hobbies está el meditar, leer, correr, practicar yoga, viajar. Muy bien. Claudia, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, Gaby. Muchísimas gracias por la invitación. Pues feliz, feliz de poder compartir con ustedes esta experiencia tan bonita. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo aquí quisiera compartir con la audiencia, con toda la gente que nos está acompañando el día de hoy. Es que después del cáncer de piel, el cáncer de seno es el cáncer más comúnmente diagnosticado en los Estados Unidos, con más de 238 mil nuevos casos cada año. Hay un detalle importante que nos dice que mientras que el cáncer de seno es predominantemente diagnosticado en las mujeres, hay cerca de un 1% de todos estos cánceres que, bueno, cáncer de seno, cáncer de pecho, que también es diagnosticado en hombres. Sin embargo, como con todos los tipos de cáncer, los pacientes deben estar conscientes de la importancia de la prevención y de la detección temprana para darles la mejor oportunidad de tratamiento si es que en este caso se encuentra el cáncer. Claudia, ¿cómo fue tu experiencia cuando ha sido diagnosticada? Cuéntanos un poquito cómo te sentías en ese tiempo, ¿cómo fue que te diagnosticaron? Bueno, el diagnóstico fue a tiempo, gracias a Dios, y aquí sí hago un llamado a todos, hombres y mujeres, ¿verdad? Que se hagan sus chequeos correspondientes. Eso fue lo que en mi caso ayudó, ayudó porque ni siquiera sentía nada, yo estaba perfectamente bien, solo fui a un chequeo de rutina y ahí fue donde lo identificaron y gracias a Dios que fue muy rápido el llamarme ese mismo día y decirme hay que hacer de nuevo el estudio, ayudó muchísimo, muchísimo a que no avanzara y pudiera atenderse a tiempo. Entonces, sí, bien importante hacerse sus chequeos, mujeres y hombres. Entonces, tú fuiste al médico. Sí. ¿Y qué te dice? Bueno, déjenme hacer un review. Fui a hacerme mi papá Nicolau y ya de allí me mandan al mamograma porque ya me tocaba. Entonces, al ir al mamograma, todo normal, llego a casa, me hablan y me dicen, ¿sabe qué? Tenemos que hacerle de nuevo el mamograma porque vemos algo raro. Entonces, ¿cuándo pueden venir? ¿Cuándo puede venir? Y les dije, pues, ¿cuándo me lo pueden hacer? Pues, ahorita, pues, ahorita. Entonces, fui inmediatamente, me lo vuelven a hacer y ya me hicieron también con un ultrasonido. Entonces, para estar más seguros de lo que era. Y, pues, sí, ya después de ahí me pasan al especialista, al oncólogo y ya me mandan a hacer biopsias. Es todo un proceso, todo un proceso. Y, este, ya al final, pues, sí, la biopsia y ya me dice el oncólogo, es cáncer. Entonces, es difícil. Sí, pues, sí, la verdad que sí. Sí, sí. Yo quiero compartir también con la audiencia que, bueno, este tema es también muy personal para mí, así como lo es para Claudia, ya que también desafortunadamente en mi familia hemos tenido, desafortunadamente, esta situación. entonces, una de mis hermanas, desafortunadamente, también falleció debido a este mal. Entonces, Blanca, este programa lo vamos a dedicar, lo quiero dedicar en su memoria, pero también en honor de todas las mujeres como Claudia que están en este momento luchando con este mal y que han salido adelante y que van a salir adelante. Entonces, para todas ustedes y para Blanca que desde donde esté, o sea, está con nosotros siempre. Entonces, esperamos que, pues, que toda la información que vamos a compartir aquí y que agradecemos tanto a Claudia, o sea, que ella venga con nosotros y que comparta su historia, que, pues, es tan personal. Sí. Y esperamos que alguna de ustedes que nos esté escuchando, si tienen un familiar aquejado con este mal, pues, que, que, que sea que, que le sirva, ¿no? Que haya algo aquí que, que le sirva. Sobre todo, por ejemplo, cuando hay una historia, o sea, Claudia, en tu familia había alguna, algún tipo de historia familiar de cáncer, ¿no? No, no, este, lo más, creo que sí hubo de piel. Ajá. Como me ha, como tú has comentado, hubo de piel en mis dos abuelas, este, y mi mamá le habían dado un diagnóstico que tuvo cáncer de, de matriz, pero ya al paso del tiempo le dijeron que no, que en realidad no había sido eso, pero bueno, me tocó así y, pues, sí es difícil porque, porque no te lo esperas y aparte, pues, yo decía, ¿cómo? Pues, pues, si yo hago más ejercicio que mucha gente, me cuido más de lo que como que mucha gente, mi estilo de vida era más saludable que mucha gente, entonces, nunca te lo esperas y, y si te mueve, te mueve mucho, pero, este, gracias a Dios que ya antes me había dado herramientas, herramientas para, para poder sobresalir y poder que fuera un poco menos fuerte el proceso. Pero, cuéntanos de estas herramientas que tú mencionas que ya antes de alguna manera las tenías, estas herramientas, ¿qué, qué son? ¿en qué consisten? Ah, pues, mira, primero que nada, ahorita comentabas y yo soy coordinadora ahorita de los talleres de oración y vida aquí en Phoenix, eh, allí, eso fue mi herramienta principal, la oración, la oración, esa me ayudaba a estar en paz, me ayudó a entender, me ayudó a comprender y abandonar todo en las manos de Dios y estar yo tranquila. Otra herramienta súper importante que apliqué fue que lo que yo había aprendido sobre la nutrición, sobre la alimentación, la vida saludable, desintoxicaciones del organismo, utilizar suplementos orgánicos, antioxidantes, eso es en lo físico. Y también, eh, una amiguita muy querida mía y, bueno, somos socias de negocios, somos comadres, somos todos, somos hermanas del alma, ella me dijo antes de que tuviera yo lo de la noticia del cáncer, ella me había sugerido, platicamos siempre de muchísimas cosas y esa vez, este, ella me dice, ¿sabes qué? Me dijeron de unos videos sobre algo que se llama bioneuroemoción, dice, y se me hizo bien interesante, y como ya estaba yo en esa búsqueda, ¿verdad? De, de, no sé, de, de, de conocer más, ah, la conciencia, la, eh, estaba, como se dice, aprendiendo, entonces fue un tema como que dije, wow, suena bien, digo, pues me lo compartes, y ella me lo compartió, y así empecé, este, a aprender a conocer sobre la bioneuroemoción, y es impresionante. Y esto de la bioneuroemoción, este, fíjate que me llama mucho la atención, porque, y les quiero compartir también con la audiencia, que estábamos conversando con Claudia, que nos conocimos por una, otro, otro grupo, este, no relacionado para nada con este tema, y comentando, entonces cuando ella me dice de la bioneuroemoción, me llama la atención, porque entonces le digo yo, oye, la bioneuroemoción, entonces estás hablando tú de, de los videos y de todo el material de Henry Corvera, y entonces me dice ella, sí, cómo no, me dice, lo conoces, y yo, bueno, le digo, pues fíjate que, es, es una coincidencia muy grande, pero yo estuve en un taller de Henry Corvera, en la ciudad de Monterrey, esto fue ya hace, no sé, será cosa de un par de años, y entonces en, en ese taller, yo adquirí este libro, que es el de, el de un curso de milagros, de, de Henry Corvera, entonces, incluso, me da muchísimo gusto compartirlo con la audiencia, porque lo tengo autografiado por el propio Henry, y este, y empezamos a hablar con Claudia un poco más de esto, porque, porque a mí en lo particular también es un tema que me, que me llamaba mucho la atención, y, y bueno, mi hermana también en paz descanse, este, ella también le llamaba la atención, incluso, ese año, Henry, que había venido a, a, a Torreón, o sea, que es donde estábamos, y, y mi hermana, ya teníamos una cita con él y todo, desafortunadamente, pues, ella se, se agravó, y, y ya no, ya no pudo, este, acudir a esta cita con, con Henry, pero, pero me llama mucho la atención que nos compartas esos videos que tú has encontrado, que están en internet, porque Henry los pone ahí totalmente, son accesibles, son gratis, o sea, todos lo pueden, lo pueden accesar, cuéntanos, qué has aprendido con, porque son varios temas, o sea, qué, qué es, qué es lo que tú has aprendido con esos videos. Bueno, pues, cuando pasa lo del cáncer, yo me recuerdo que miré esos videos, y digo, bueno, ya lo acepté, ya se lo entregué a Dios, ahora solo quiero entenderlo, o sea, para qué es, para qué es, y me acordé de los videos, empiezo a verlos de nuevo, y muchísimo era el tema de vivir en coherencia, de, de vivir tu vida, que sea igual lo que tú piensas, lo que sientes y lo que haces. Yo no sé ustedes, pero yo no vivía así. ¿Cómo, cómo era como tú, como tú vivías, Claudia, si nos puedes, o sea, compartir un poco más? No, algo tan sencillo, a lo mejor, este, una llamada, oh, Claudia, ¿sabes qué? Nos podemos ver para un café, y pensaba yo, híjole, pero ahorita como que no estoy así, como que con, con muchas ganas de un café, pero por no quedar mal, o por no defraudar a la persona, le decía, ok, sí, está bien, pues nos vemos a tal hora. Entonces, allí no estaba haciendo lo que realmente yo sentía. Exacto. O sea, la importancia de, de saber decir que no, o sea, porque muchas veces estamos tal vez con, con la idea de que, de que decir no, y, y, y la persona se va a sentir, o, 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 no sé, que va a cambiar de, no sé, tal vez de idea de, en respecto con, con la relación que, que tiene con nosotros. Entonces, ahí es, desde, desde las cosas chiquitas, hay que empezar a, a implementar esa coherencia, Claudia. Así es, sí, el, el pensar, sentir y hacer o decir realmente lo que tú quieres, es súper importante, porque así no, no te guardas nada, o sea, no almacenas nada de emociones y, y puedes vivir tranquila y feliz, y no es de que vas a estar diciendo siempre que no, no, simplemente ir adentro de ti, y mirar realmente, ¿quiero hacer esto? O prefiero quedarme en la casa, o prefiero irme a caminar, o que me invitan, no sé, a bailar, ¿quiero bailar o quiero descansar? Entonces, son, son de nada más estar atento a esos detalles. Exacto, como de alguna manera, hacernos prioridad, ¿no? A uno mismo, porque hay veces que sí, sí es cierto, tal vez tu cuerpo te pide descansar, y, y, pero te están llamando, no sé, las, las, los amigos, o el grupo, oye, es que mira, que acá, que nos vamos a juntar, y tú realmente, pues no, o sea, tú quisieras descansar, y el cuerpo te pide descansar. Entonces, muchas veces, cuando se van acumulando cosas así, que, que, que bueno, no precisamente puedan ser tanto de, de uno, de la vida de uno, pero me comentabas la parte que, que en, en estos videos de Enric, esa parte que, que él menciona, la parte transgeneracional, ahí de que, ¿a qué se refiere, Claudia? ¿Cómo, cómo lo entendiste tú? ¿Cómo lo has aplicado? Es, es, es un tema súper interesante, y bueno, yo respeto a, a quien quiera creer, ¿verdad? No, no creer, pero él tiene unos, unos videos que hablan acerca de la importancia de los antepasados en nuestra vida. Wow. Ajá, entonces, a mí me hizo mucho click, porque en la Biblia dice que se van a heredar, ¿verdad? Por generaciones, tercera y cuarta generación, lo que nuestros antepasados hacen, sienten, más bien. Entonces, Enric lo explica de una forma tan clara a nivel, cómo quedan esas emociones en tu memoria genética, y cómo las vas transmitiendo a tus generaciones futuras. Y en este caso también, cómo lo que vivieron tus ancestros, tu mamá, abuela, bisabuela, te viene a repercutir a ti esas emociones que ellas vivieron, que ellas callaron. Mucho de la mamá, porque nos queda más información genética de la madre, más, más información de la madre. Entonces, el darme yo cuenta de cómo estaba mi árbol genealógico, me ayudó muchísimo a entender. El cáncer de seno viene de un sentido de desprotección. Y yo decía, pero pues si yo estoy casada, tengo un buen esposo. Entonces, no me hacía click, pero cuando ya me pongo a ver y digo, oh my, bueno, Dios mío. Voy a decirlo en español. Sí, dije, vengo de, mi mamá es casada, pero se separaron ella y mi papá. Mi abuela nunca se casó. Mi bisabuela tampoco. Y mi tatarabuela tampoco. Todo eso lo investigué con mi mamá. Entonces, dije, bueno, son mujeres solas todas. Entonces, esas. Que se sentían desprotegidas de alguna manera. Desprotegidas, claro. Cuidando los hijos solas. Cuidando los hijos solas, trabajando para prover. Saliendo adelante. Saliendo adelante solas. Entonces, son emociones que en algún momento ellas vivieron. Y bueno, muchas otras que estuve allí. Analizando. Analizando, desenterrando, hablando con mi mamá. Y preguntándole sobre su embarazo. Cómo fue tu embarazo conmigo. Y muy lindo porque ayudas también a que tu mamá o tus abuelas, cuando quieren hablar. Porque no siempre quieren hablar. Mi mami, gracias a Dios que mi mami me apoyó. Y sí, me respondía. A lo mejor le dolía en ese momento recordar. Pero ese recordar viene para sanar. Para sanar. Entonces, sanas tú y sana tu mamá. Exacto. Eso es padrísimo. Fíjense que la importancia. O sea, de lo que nos está compartiendo Claudia. O sea, que a la hora que uno se preocupa de sanarse a uno mismo. También de alguna manera estamos ayudando que las personas alrededor. Sobre todo la familia. Que son los más cercanos. También sanen, ¿no? Amistades y todo eso. Vamos a revisar aquí porque puede haber alguna pregunta, algún comentario de la audiencia. Entonces, vamos a ver. Mira, está con nosotros Norma Mora y Mica Rangel. Que son mi hermana y mi mamá que nos están acompañando. María Amador. También una prima, Rebeca Azul. Gerardo Mesa. Ceci Rojas. Muchos saludos y felicidades nos dice. Estelis Abel González que nos está saludando. Gerardo Mesa. Adelante amiga. Amiga Mora dice saludos de parte de Gerardo Mesa. Muchas gracias, Gera. Saludos a todos. Los invitamos a compartir el video. Ya está en nuestra página para que lo puedan compartir. Estamos transmitiendo desde Frecuencia Alterna. Tu espacio en la radio. Está Yolanda Montúfar también. Ceci Rojas nos dice que Eric es maestro de maestros. Está comprobadísimo lo que comenta. Nos comparte. Candy Cuevas Mendoza nos está viendo también. Dice que es muy interesante el tema. Rebeca también nos dice. Hola chicas. Muy interesante el tema. Pues realmente sí estamos aquí con Claudia. A mí me llamó de veras que mucho mucho la atención. O sea, bueno, aparte lo que hemos compartido. O sea, por por esta situación en particular con la enfermedad del cáncer de seno. Pero cuando ella me comenta que lo que más le ha servido, o sea, que dentro de todos los cambios, porque ha hecho otros que también se los vamos a compartir, es esto de la bioneuromoción. O sea, yo inmediatamente como que sentí algo también en mi corazón. Porque yo asistí a este taller de Enric, o sea, que es la verdad impresionante todo lo que él te puede ayudar en nuestros talleres y lo que comparte ahí. Pero también compré su libro y yo lo había estado leyendo así como que en partes, ¿no? O sea, como que lo que más me llamaba la atención y ahí. Pero ahora sí, sí me puse desde un principio, ya casi ahora sí, ya lo estoy terminando. Pero hay una parte que me llama la atención que la quiero compartir y que Claudia nos va a, pues, profundizar un poquito más por su experiencia, ¿no? Porque pues ella lo ha puesto en práctica. Hablando de lo de la coherencia, Enric nos dice aquí en su libro, dice que el estado de conciencia del que habla constantemente en sus charlas y en sus cursos, dice, es un estado en el cual se encuentra mi mente cuando está alineada con los sentimientos de mi corazón y con las acciones que mi yo realiza. Lo que nos comentaba Claudia antes, o sea, lo que piensas con lo que sientes y con lo que haces, ¿no? Estar en esa coherencia. Pero Enric va más allá, dice, hay un estado de conciencia superior. Y esta parte me pone así como que, como decimos, la piel chinita, dice, porque es lo que nos enseña el curso, o sea, el curso de milagros, que es este libro, dice, es un estado en el que no tengo que elegir, un estado de dejar fluir, de no hacer nada, de entregarse a los dictados del Espíritu Santo. ¡Guau! O sea, qué profundo, parece como que sencillo, o sea, no tengo que hacer absolutamente nada, o sea, nada, pero, pero, ¿cómo llego allí? Porque yo siempre, y yo creo que la mayoría de todos siempre estamos queriendo lograr algo, queriendo alcanzar algo, queriendo hacer algo, pero, pero, ¿cómo entonces es esto de que no tengo que hacer nada, solamente dejar fluir y que actúe el Espíritu Santo? Y aquí quiero que, pues, que Claudia continúe con esto, porque ella también imparte talleres de oración, entonces, como que está como muy, dijéramos, interrelacionado, o sea, en el caso de ella, pues, o sea, que, que se dio esto, que ella accidentalmente encuentra todo el material de Henry Corvera sobre bioneuromoción, pero ella ya desde antes, como dice, ella cree que Dios la estaba preparando para lo que, lo que venía más adelante, entonces, esta parte de la fe, o sea, dejar todo en manos del Espíritu Santo, Claudia, esto, ¿qué, qué nos puedes decir al respecto? Pues, y voy a citar palabras de, de, ahora sí que mi maestro espiritual, ¿no? Respetando las religiones de todos. Claro. Ajá, los talleres de oración que yo imparto se llaman talleres de oración y vida, y el fundador es un sacerdote franciscano capuchino, se llamaba, porque ya está descansando, ¿verdad?, en el descanso eterno con el padre, padre Ignacio Larrañaga, él es de, era de España y radicó muchísimos años en Chile, entonces, él es el fundador de esos talleres. El padre Ignacio Larrañaga. Ignacio Larrañaga, sí. Sí. Entonces, él, 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 dentro de los talleres de oración que imparto, hay un, un, una sesión que habla sobre el abandono. El abandono dice, ante cualquier situación, problema que tú tengas, pedirle a Dios, ¿verdad?, pedirle a Dios que te ayude en ese momento. Pero cuando yo le pido a Dios, yo le pido y le pido con, con la certeza de que él me va a ayudar, entonces, para llegar a ese abandono, dice él, ocupas tener esa fe adulta, la fe va por etapas, empezamos con la fe infantil, que queremos pruebas, pruebas, quiero una prueba de que, de que me vas a ayudar o de que me estás ayudando, nomás mándame una señal, dice una vez. Sí, vas a ver que me escuchaste. Bueno, la fe adulta no ocupa pruebas, la fe adulta tiene la certeza de que Dios está obrando, entonces, él dice, le entregas a Dios tu problema y lo dejas en sus manos, pero dejar es dejar, lo dejo y ya no lo toco, ya no le doy vueltas en mi mente, ya no me tortura. Entonces, a mí me tocó aplicar eso. ¿Y cómo lo hiciste, Claudia? Ay, pues, utilizando todas las herramientas que tengo dentro de mi religión, el refugiarme en ella y la religión que tú practicas, de verdad, aférrate y refúgiate ahí, porque en estos momentos de tanto movimiento que hay en tu mente, porque es la mente, es la mente la que te hace imaginar cosas que a lo mejor ni van a pasar. Este, me ayudó mucho, tengo desde el 2007, yo que aprendí en estos talleres de oración y desde el 2010 que yo los imparto. Entonces, la práctica, la práctica, dice, nace al maestro, yo no soy maestra ni mucho menos, pero yo creo que llegaba el momento de realmente saber si lo que yo estaba enseñando, si estaba siendo coherente, ¿verdad? Si lo que yo estaba enseñando lo estaba aplicando a mi vida. Entonces, dije, guau, esto es como un examen. Entonces, ayúdame, Señor, me entrego en tus manos y te lo dejo todo allí. Entonces, confiando que el Espíritu Santo estaba actuando, ¿verdad? Sí, exacto. Y fíjate que también me gustaría hacer este mención aquí en el libro de Enrico, o sea, él menciona, él tuvo que de alguna manera reeducarse en esta cuestión de la religión y que también quede claro que no es precisamente que en el programa estemos advocando por una religión alguna en particular. Realmente, como lo ha dicho Claudia, la religión que tú practiques o incluso si no practicas ninguna, y si eres ateo, también puedes aplicar estos conceptos. Enric nos comenta en su libro que todos somos parte de un todo. Si lo quieres ver desde el punto de vista de la religión, pues somos parte de Dios, somos hijos de Dios. Pero si lo quieres ver desde un punto de vista científico, pues todos somos parte también del universo. Y las partes, aunque sea una parte chiquita, contienen todo lo que contiene el todo. Entonces, imagínate, de alguna manera, no sé, o sea, es como decir, o sea, imagínate el mar, ¿no? O sea, tan inmenso el océano. Pero una gotita de agua de ese mar contiene realmente todas las cualidades de esa inmensidad. Entonces, nosotros, como seres humanos, es de la manera como yo lo entiendo, Claudia, no sé, a ver, tú dime. Como seres humanos, entonces, si somos hijos de Dios, poseemos toda su sabiduría, entonces. Somos una parte de toda esa sabiduría. Y si lo quieres ver desde el lado de vista del universo, si es que no tienes creencias religiosas, pues entonces también poseemos toda la inteligencia universal. ¿De alguna manera tú, sí, lo crees así? Porque yo así lo entiendo más o menos, lo entiendo de lo que Enric nos explica aquí en el libro este del curso de milagros. Sí, y yo creo que hay muchas, muchas, aparte de lo de Enric, hay, ¿cómo se llama? Muchas religiones o corrientes religiosas o prácticas espirituales que te dicen lo mismo. O sea, somos parte de un todo. Y ahorita que explicabas lo del mar en el taller de oración, dice Padre Ignacio, o sea, agarro un vaso de agua del mar. No es el mar, pero es parte del mar. Y contiene todos los atributos, todos los elementos, todo lo que se encuentra. Sí, entonces allí aprendí también algo que me encanta y es Dios es en mí y yo soy en Dios. Exacto. No soy Dios, pero Dios es en mí. Exacto. Y yo soy en Él. Entonces es un tema bien hermoso cuando ya logramos profundizar y darnos cuenta de verdad de eso tan maravilloso. Te cambia la vida. Te cambia la vida totalmente. Y mira, aquí tenemos más comentarios. Uno en particular de Ceci Rojas dice que lo que comentas, Gaby, se refiere más que nada a tener la certeza de que las cosas van más allá de uno mismo y todo va a salir bien. ¿Verdad? Sí. Muy acertado, Ceci. Muchísimas gracias por tu comentario. Nos está también acompañando Mema Montalva, Tatiana Ponce, Victoria Orlando. Muchísimas gracias. Marta Elena, saludos para todos. Ana, Beatriz Alaniz, Eduardo Alemán. Marta Elena nos manda cariño. Mema Montalva dice, eres un orgullo de amiga, una enciclopedia. Muchísimas gracias. Pero más que nada aquí también con nuestra invitada. Ceci otra vez nos comenta, wow, felicidades, Claudia. Creo que tu curación ha sido espontánea de alguna manera. Fíjate que, y gracias Ceci por el comentario, es acertado. Gracias. Nos manda cariños y saludos, sobre todo para ti. Ceci es bastante educada en este tema de la bioneuroemoción. Entonces, yo creo que, y estarás de acuerdo conmigo, que nada realmente es así como casualidad. O sea, como que ya estaba desde antes, o sea, como dice Claudia, Dios la estaba preparando para lo que iba a pasar en su vida. Y alguien le menciona este tema de la bioneuroemoción. Ella empieza a ver los videos y entonces se da cuenta que algo le, o sea, toca dentro de su corazón. O sea, como que siente ese llamado de tal vez explorar un poco más. Y entonces por ahí va por la cuestión de la, bueno, de que nos explica que a veces puedan ser de otras generaciones cosas que se han quedado sin resolver conflictos o traumas o secretos. ¿No? A veces que se quedan en las familias que no se hablan, pero se sienten. Sí. ¿No? Porque desde que estamos en gestación, en el vientre de nuestras mamás, o sea, todo, todo por lo que la mamá pasa, todo de alguna manera, se está recibiendo esa información. Incluso de otras generaciones, ¿verdad? Sí, sí, de otras generaciones también. Nuestro ADN es maravilloso e impresionante en cuanto a toda la información que va guardando. Pero es bien hermoso ahora saber de qué forma yo puedo sanar esas emociones. Porque Enrique habla de eso. Sano yo y sano mis generaciones. En familia y generaciones por venir. Entonces, qué importante, ¿no? De tomar, de aumentar nuestra conciencia y tomar responsabilidad, ¿no? Sí. La responsabilidad de nosotros mismos, de nuestra salud, pero que va a impactar y va a influir, no nada más en este momento en nuestro alrededor, sino en generaciones futuras. O sea, que podamos ser libres de cualquier cosa que nos limite, que nos detenga, ¿no? Y bueno, creo que va a ser ahora, amigos, la oportunidad de tomar un pequeño corte comercial. Cuando regresemos, vamos a seguir aquí con Claudia hablando sobre este tema, pero vamos a ir un poco más allá. Nos comentaba Claudia, en su familia no había esta historia, pero ¿qué pasa? Y aquí tengo algunos estudios que les quiero compartir. Cuando sí hay algún tipo de historia familiar, o sea, que se ha visto esta enfermedad, vamos a ahondar un poco más en ese tema. Así que solamente unos segundos, acompáñanos de regreso. Aquí estamos en Espacio Vital, porque cuando te toca, te toca. Y hoy te toca estar aquí con nosotros, con Claudia y conmigo. Muchísimas gracias. Regresamos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lorena Conde y estamos aquí en Dr. C. Med Spa. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la dieta de la HCG. ¿Qué es la HCG? Hemos tenido muchas llamadas últimamente de muchas personas diciendo, ¿qué es la HCG? Bueno, la HCG es gonadotropina coriónica humana. Y esta hormona se usa para perder de peso efectivamente. Está basada en inyecciones diarias. Son 500 calorías que la gente va a comer, a consumir por 40 días o se puede hacer por un mínimo de 26 días. Y lo que hace esta hormona es que cuando se inyecta, usa la grasa del cuerpo como energía. Entonces, empiezas a reducir en tallas, vas a observar que la grasa abdominal va a empezar a disminuir. Cuello, cara, brazos, glúteos. Hay mucha reducción de talla en esas áreas. Es una dieta muy, muy, muy efectiva cuando está supervisada médicamente y cuando se sigue al pie de la letra. Pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí de regreso. Estamos ya aquí en este que es tu espacio. Estamos en la compañía de Claudia Guardiola, que tan amablemente nos está compartiendo su historia. Ella es sobreviviente de cáncer de seno y nos está compartiendo todo lo que le ha ayudado. Pero estuvimos hablando sobre la bioneuromoción y cómo la ha aplicado, pero en el caso de ella en particular no había una historia familiar, ¿no? O sea, de este mal en particular. O sea, ella es la única. Entonces, tú te preguntabas, bueno, y entonces, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Sí, ¿de dónde? O sea, ¿qué pasó? ¿De dónde surge esto? Exacto. Y entonces, ella se da cuenta de que le tocaba sanar ese, cuando ella hizo más investigación y se da cuenta que las mujeres de su familia habían tenido este sentimiento de desprotección por generaciones. Entonces, a ella le toca venir a sanar este sentimiento, ¿no? Este es que se había quedado ahí pasando de generación a generación. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en las familias que sí hay una historia familiar? Entonces, aquí tengo yo un estudio que nos dice que las mujeres que tienen una historia familiar de cáncer, desafortunadamente tienen un riesgo más alto de desarrollar la enfermedad. No quiere decir que la van a desarrollar. Pero según los expertos, se pueden hacer cambios en el estilo de vida para reducir el riesgo. Fíjense qué maravilloso. O sea, podemos reducirlo con cambios bien pequeñitos, aparte, claro, de educarnos en temas como la bioneuromoción, aparte de, bueno, no sé, practicar la fe en lo que cada quien creamos. Por ejemplo, el hábito de fumar. Las evidencias sugieren que hay una conexión entre este hábito y el riesgo de desarrollar cáncer de seno, particularmente en mujeres en premenopausia. No fumar es una de las mejores cosas que puedes hacer por tu salud en general. Ahí también, nos dicen aquí los estudios, hay que limitar el alcohol. Realmente no recomiendan más de una bebida, o sea, una copa de vino, una cerveza, algo que contiene alcohol, solamente uno, uno al día. Otro factor importante sería controlar el peso. Controlar, o sea, que el exceso, que no se vaya a un exceso. Estar físicamente activo. Vamos a regresar con Claudia en estas actividades porque ella ha realizado y realiza, o sea, muchos de estos cambios. Me llama aquí también algo la atención, que dicen los estudios que hay otro tema, hay otro punto que también reduce el riesgo, y es el para las mujeres que amamantan a su bebé. Dice que esto reduce el riesgo de cáncer de seno. Fíjense, mientras más largo sea el tiempo que la mujer amamante a su bebé, mayor será el efecto protector. Entonces, wow, o sea, como que son bastantes cosas, o sea, que vamos a compartir. Claudia, ¿qué otros factores han influido en tu curación? O sea, ¿qué otras actividades? Explícanos un poco más acerca de las actividades que tú realizas para, no sé, que sea como una curación integral, ¿no? O sea, ya hablamos de la cuestión, hay que tomar, o sea, la cuestión física. O sea, si el doctor recomienda, no sé, tal vez el proceso de quimioterapia, de si se ha realizado la persona la cirugía, si además estamos con lo de la oración, estamos también las personas que lo quieran hacer, lo de la bioneuromoción. Pero, ¿qué otras cosas tú has implementado? Pues, hice ajustes porque siempre, desde muchos años, he tratado de mantenerme físicamente activa, he tratado de mantenerme en un peso saludable, pero siempre batallaba con eso, con el peso y la acumulación de grasa corporal forma tumoraciones. Entonces, decidí, decidí y dije, bueno, ya basta, Claudita, ya le diste vuelo a comer de todo, este, pues, por muchos años. Entonces, decidí ponerme las pilas y hacer lo que sabía que tenía que hacer, porque ya sabía, porque todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero falta la voluntad, ¿no?, de hacerlo. Y, gracias a Dios de que ya el oncólogo me dijo que estoy libre de cáncer, gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Sí, pero igual ya decidí hacer mi vida un hábito así, me gusta, me gusta como me siento estando activa. Y entonces, ¿cómo dicen? Cuando el maestro, el alumno está listo, el maestro aparece. Aparece el maestro, realmente. Y como que así me han llegado a mí mis maestros, ¿no?, de vida en su momento adecuado. Y hace por allá como en enero hubo una conferencia sobre cómo mantenernos más físicamente saludables. Fui, me encantó, hice algunos cambios. Este era un, es un muchacho de Tijuana, se llama Majestic Khan, así se llama. Y me impactó mucho, me impactó mucho lo que él nos hablaba sobre cómo mantenernos saludables. Entonces, con el ejercicio físico y con la alimentación. Y empecé a hacer ciertos cambios. Después de él, viene otra persona también que me influyó muchísimo. Y él también es de Tijuana. Bueno, es de la Ciudad de México, pero radica en Tijuana. Y él se llama Luis Ortiz. Él es un Ironman. O sea, él ha hecho el Ironman siete veces. Entonces, es alguien que realmente tiene poder, ¿no?, en lo que te dice. Entonces, yo, no sé ustedes, pero cuando alguien me habla así, con ese peso, ¿no?, de, digamos, autoridad, pero de su propia experiencia. Exacto. Dije, bueno, pues ya está. Entonces, decidí hacer lo que él estaba implementando con muchísima gente para ayudarles a recuperar su salud. Y empecé, empecé, me preparé a correr, empecé a caminar, después trotar o tratar, dice él. Y me encantó. Poco a poquito, no soy la gran corredora, pero ahí más o menos estoy tratando de avanzar. Me estoy preparando para un medio maratón en noviembre. Quien guste acompañarnos en Las Vegas, ahí vamos a estar. Ah, guau, ok. ¿Cuándo es? ¿En noviembre? Es en noviembre. No recuerdo exactamente la fecha, pero es en noviembre. En Las Vegas. En Las Vegas. Entonces, decidí seguir lo que él hace y empezar a hacer un grupo de personas, invitar personas a que recuperen su salud, a que se levanten del sillón. Que llegan del trabajo y regularmente, pues, es tirarnos en el sillón o la cama, ¿verdad? Comer y luego ver tele y luego dormir y al día siguiente trabajo, comer, ver tele, dormir. Entonces, la mayoría de nuestra gente estamos en ese, en ese, ¿cómo se le puede llamar? Ciclo. Entonces, nosotros con nuestro movimiento llegamos y empezamos a levantar gente de los sillones. Claro. O sea, levántate, ponte en movimiento, toma el control de tu salud y de tu vida, y de tu vida. Entonces, es padrísimo, tenemos un grupo por WhatsApp, quien guste, pues, ahí me mandan un mensajito. Y lo podemos agregar, es para mantenernos motivados, ¿verdad? En ese movimiento y manejamos el movimiento. O sea, puedes hacer cualquier tipo de ejercicio, una alimentación saludable que nosotros estamos llevando a cabo. Y la suplementación. ¿Por qué la suplementación? Porque ahorita, de verdad, que ya una manzana no te da lo que te daba hace años. O sea, ya están tan alteradas genéticamente todas las frutas, las vegetales, las carnes congeladas, todo eso. Entonces, sí necesitamos apoyarnos en la suplementación y estar segurísimos de que sean de granjas orgánicas, que de verdad sea una marca prestigiada, ¿verdad? Poner cuidado en eso también. Y este grupo, Claudia, que nos mencionas, ¿cualquier persona se puede unir? ¿Hay algún costo que nos puedes decir en específico? ¿Dónde se reúnen? Es que es difícil reunirnos en un solo lugar. Entonces, yo tengo amigas, por ejemplo, personas que conozco que van y corren o hacen hiking o van al gym. Y cada quien en su área y ya nomás en el grupo de WhatsApp publicamos, oh, mi ejercicio de hoy, mi comida de hoy, me mantengo en actividad. Y eso nos ayuda. Pero no es que nos reunamos todos en un solo lugar porque sería difícil. Pero sí hay grupitos. Yo, por ejemplo, vivo en Tempí. Entonces, tengo la gran bendición de vivir al lado de donde está el río Salado. En Tempí Beach Park. Entonces, ahí es donde yo voy y corro y nos reunimos algunos amigos. A veces podemos dos, tres, cuatro. A veces nos reunimos un poquito más. Pero sí, de verdad, si te interesa, pues mándame ahí un mensajito y podemos organizarnos y explicarte bien lo del movimiento y cómo te podemos ayudar. Claro que sí. A ver, entonces, vamos a revisar aquí los mensajes porque nos están mandando más. Puede haber alguna pregunta. Dice Victoria Orlando. I'm so happy you had the opportunity to heal. Dice que está muy contenta que te sanaste. Dice, congratulations and continue success. Gracias. Muchísimas gracias, Victoria Orlando. Leti Aldaco, manda saludos. Hola, Leti. Saludos, comadre, dice ella. Ay, mi comadre, Juana Isela Rivera. Hola, comadre. Norma Mora, que nos está viendo. Leti Aldaco, saludos. Muy buena información. Muchas gracias. Ya le saludos a todos desde donde nos estén acompañando. Yolanda Montúfar, buenísimo. Un abrazo. Acuérdense de regalarnos un like en la página de Frecuencia Alterna, de Espacio Vital también. Acuérdense que si nos ayudan también a compartir esta información, compartiendo el video, sería realmente fabuloso. Alguien le puede servir. Está también, Saro Marrero, Felipe dice, ¿qué puede hacer para el picor de ojo y lagrimeo? Gracias. No sé, vamos a ver, o sea, qué, de qué manera lo podemos ayudar. Luego un mensajito por ahí. Sí, este, Mica Arangel que nos está observando también, saludos, 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 muchos saludos a mi mamá y toda la familia allá en Torreón y los amigos también. Gracias, muchísimas gracias por su apoyo, su compañía. Este, Saro Marrero, Felipe nos saluda desde Canarias y Beatriz Gurevich también está saludando. Muchas, muchas emociones de cariño, muchos sentimientos de personas que nos están acompañando. Hay otra cosa que también quisiera compartir y tenemos un poco, un poco más de, un poquito de tiempo. Estos, estas, este tipo de enfermedades, Claudia, o sea, hablando en particular, o sea, del cáncer de seno. Sí. Ocasiona también depresión en las personas. Oh, sí. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Lo que pasa que el impacto emocional es muy fuerte. Entonces, vas pasando por etapas. Desgraciadamente me ha tocado conocer personas que no, no, no llegan a atravesar la etapa de la depresión y atraviesan, digamos, otra vez la redundancia. Todo el proceso, si les tocó la quimio, la radiación, todo el proceso lo viven en depresión. Entonces, eso no ayuda mucho. No ayuda mucho. Y lo que sí ayuda muchísimo es tu actitud. Es que, que tengas una buena actitud. Pero la buena actitud la puedes tener porque leíste muchos libros, como era mi caso. Pero también la fe te da una buena actitud. El creer realmente que vas a salir adelante te da una buena actitud. La familia, la familia te fortalece muchísimo. Y el mantener en mi caso, en casa, en mi casa, su casa, hicimos un ambiente tranquilo. O sea, no es que no llegaran esos momentitos, ¿no? De bajones emocionales. Pero, en general, tratábamos de estar siempre con temas agradables. Yo dejé de ver televisión, se los sugiero. Dejé de ver noticias. Dejé, o sea, dejé toda la información negativa al lado. Exacto. ¿Por qué? Porque yo no ocupaba eso en mi mente. Exacto. Entonces, es bien importante que hagas eso, que leas libros que te motiven, que te inspiren. Poesía, que escuches música, rodearte de amigos positivos también. Muy importante. También porque a veces te miran y, ay, no, pues pobrecita, es que quién sabe si va a salir adelante. Eso no te ayuda. Eso no te ayuda. Entonces, yo lo compartí con muchas personas, pero con muchas otras no. Exacto. Porque no me iban a poder ayudar como yo sentía que necesitaba. Necesitabas. Exacto. Tenemos más comentarios de la audiencia. Obdulia Mesa. Ella pregunta que si se pueden hacer consultas. Bueno, realmente este programa no es tanto como para hacer consulta. En el caso de Claudia, pues ella está compartiendo su experiencia. Tal vez si quieren preguntar con ella más en detalle sobre lo que estamos compartiendo. O unirse también al grupo de ejercicio, que es sin costo. Estamos todos invitadísimos. Yo también, fíjate que me da mucho gusto. Yo hice en el pasado, esto fue en el 2010, un medio maratón. Incluso en aquel tiempo recaudamos fondos para la investigación sobre el cáncer. Mi hermana Blanca, que Dios la tenga en su santa gloria, ella también estaba con nosotros. Y ella me acompañó, fue en Santa Bárbara. Y ella, las últimas cinco millas las corrimos juntas, cruzamos esa meta juntas. Y ella sí, pues ella estaba muy activa. Ella pertenecía a un grupo de corredores allá en Torreón que se llama Dragons Laguna, que incluso me hicieron el favor de incluirme en el grupo. Me regalaron una camiseta y yo les dije, mira, me voy a poner en actividad y van a ver cómo un día de estos voy a venir a correr el maratón Lala con todos ustedes y pues en honor de mi hermana. Nos está diciendo Juana Isela Ramos Aguilar. Dice que buena vibra, buena vibra para todos. Dice Claudia, siga contagiando gente para su buena salud. Muy importante. Gracias, Juana. Gracias. Y manda un abrazote. Y Ceci Rojas, muchas felicidades, Gaby. Claudia, excelente entrevista. Muchísimas gracias, Ceci, por acompañarnos, por estar con nosotros. Quisiera regresarme un poquito. Tenemos un poco de tiempo y antes de que sea tiempo de irnos. Claudia, cuando hablábamos, me compartiste algo que me llamó la atención referente con la parte de la nutrición, de los cambios que tú has hecho en tu alimentación. Porque me compartías que lo que es el azúcar y los carbohidratos, esos son los que alimentan, me decías tú, las células del cáncer. ¿Cómo es eso? Pues, mira, mi doctor me dijo, puedes comer todo. O sea, puedes comer lo que tú quieras, no hay ningún problema. Pero yo ya había estado en cursos de nutrición y yo ya sabía que no era cierto. Entonces, yo dije, bueno, pues respeto al doctor, pero yo voy a hacer mi parte, ¿no? Bueno, escuché a un oncólogo muy reconocido de Ciudad Obregón, Sonora, y él vino y nos dijo, no le dejes tu salud en manos de tu doctor. Tú tienes que tomar responsabilidad de tu salud. El doctor está para hacer cirugía, para quitar lo que hay que quitar, para darte para el dolor. Pero en realidad tú tienes que buscar más allá lo que te va a ayudar a estar saludable. Entonces, hay investigaciones que avalan mucho sobre el consumo del azúcar y los carbohidratos. Entonces, en la cuestión de cómo aceleran el crecimiento de las células cancerosas. Entonces, yo les invito a que, si no pueden eliminar los azúcares, reducirlos, Prodúzcanlos, utilicen miel de abeja, si saben. Que más saludable. O la azúcar morena también. También. No tan refinada como la abeja. No tan refinada, no tan procesada, este, pero disminúyanlo. Si ustedes hacen un recuento de todo el azúcar que consumen en el día, se van a asustar. Sí. Más aparte le agregamos los carbohidratos, como en nuestro caso, nuestra dieta mexicana, todo va acompañado con arroz, frijoles y tortillas. Y ahí estamos mezclando tres carbohidratos. Tres. Cuando lo ideal es que solo consumas uno. O sea, si es tu, no sé, tu carne, tus vegetales y tus dos tortillas. O un poquito de arroz. O, muy importante. O no van juntos. Entonces, son cambios. Al principio yo batallé. Porque si te toman tiempo, porque ya lo traemos, otra vez vamos a lo transgeneracional. Exacto. Así se han alimentado nuestros padres, nuestros abuelos y pues nosotros seguimos en la misma. Pero si se dan cuenta, hay unos índices altísimos de diabetes y de obesidad. Sobre todo si en la población latina. México tiene, no sé si ya estaba en el primer lugar de obesidad a nivel mundial. Eso es alarmante. Alarmante realmente. Alarmante. Entonces, sí, los invito a eso, a disminuir su consumo de carbohidratos y de azúcares. Pues muy bien. Bueno, pues acuérdense que lo más importante también siempre hacer todo, consultar su médico, rodearse de los expertos, documentarse en libros, en videos, en internet. Y Claudia, ¿alguna otra cosa que nos quieras agregar? ¿Cuál sería tu mensaje? ¿Algo que nos quieras compartir? Mi mensaje nada más es este, que busques a estar alegre siempre. O sea, ¿verdad? Buena actitud. Haz lo que amas sin dañar a otros, ¿verdad? Por supuesto. Pero venimos aquí y esto lo dice Padre Ignacio Larrañaga. No podemos hacer felices a los demás. Pero si yo puedo, y tampoco puedo ser feliz 100% hasta que muera. Pero si yo puedo ir avanzando en la felicidad y puedo ir regalando vasos de felicidad a los demás, eso es nuestra misión de vida. Ay, qué bonito. Así que los invito a eso. Muchísimas gracias. Y no te me vas a escapar, Gaby. Le traigo a Gaby. Esta es una pulsera que tiene un axioma. Gracias, Luis Ortiz, porque él es el que hizo este axioma. Se llama Lo que funciona se hace todos los días. Nosotros lo utilizamos para mantenernos en nuestra mente de que hoy todos los días voy a hacer ejercicio, todos los días voy a comer saludable, todos los días voy a tener pensamientos positivos, todos los días voy a hacer algo por mi negocio o por mi trabajo. Lo puedes aplicar a tu vida, por mis amigos, por mi familia, por mi oración. Entonces, Gaby dice que está haciendo el compromiso de ponerse en movimiento. Todos los días. Todos los días. Aquí dice, sí, sí. Mira, me la voy a poner de una vez. Ahí está. Queda para la historia. Queda para la historia, ¿verdad? Aunque sea, puede ser cinco minutos, diez minutos. Lo importante es pararnos de ese sillón y hacer algo, algo por nosotros. Porque acuérdense que si nosotros nos sanamos, sanamos también a todos los que están a nuestro alrededor. Y aparte, hasta por generaciones. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias a Claudia por compartir esta historia, su historia de vida. Gracias a toda la audiencia por esta oportunidad. Gracias a todos los que nos acompañan también que ya han pasado a otro plano. Sí. Los esperamos la próxima semana en este que es su espacio vital. Recuerda que cuando te toca, te toca. Y la próxima semana te toca también estar otra vez aquí conmigo a través de la señal de frecuencia alterna. Tu espacio en la radio. Gracias. Bye. Bye.